Hoy comienzo un ayuno a las 10 de la mañana del Congreso para defender la economía popular. En concreto la pretendemos defender hoy buscando que no se cobren las placas ni la tenencia. Sabemos que el jueves próximo se decide en el Congreso la ley de ingresos, por lo tanto se decidirá cuánto se cobra de placa y vamos sobre eso. Vamos para que no se cobre absolutamente nada, dada la situación que enfrenta la economía popular. Por otro lado, vamos a invitar, nuestro ayuno es para invitar desde el Congreso a una gran caravana de automóviles en contra del replaqueo, o en favor del replaqueo gratuito, que saldrá mañana a las 4 de la tarde del gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. Ahí estaremos. Y de ahí, el miércoles haremos una concentración frente al Congreso para demandarle a los diputados y a la Secretaría de Finanzas, con todo respeto, que no se haga el cobro de las placas. ¿A qué hora Inicio está este ayuno, diputado? A las 10 de la mañana, desde ahí de la sala de sesiones. A las 10 de la mañana, desde ahí de la sala de sesiones. Gracias.